Entrando en este siglo, estamos al principio, esto no es la intro, es lo que te espera Esto es el inicio, tan solo otro ciclo, depende del sitio, que nazcas o mueras Entrando en este siglo, estamos al principio, esto no es la intro, es lo que te espera Esto es el inicio, tan solo otro ciclo, depende del sitio, que nazcas o mueras Sean bienvenidos al proyecto siglo XXI y vean Cómo se exprime el consumo humano como un zumo Crean todo lo que dicen los de arriba y mal irán El futuro no está tan lejos de acabar siendo Afganistán China, molestos con Japón, todo se inclina La gran velocidad contra la eterna producción ¿Quién dictamina en esta crisis? Moral es difícil saber que no acabará todo en un misil Pero claro, gente a menos cero, sin apoyo financiero No hay duda de que esto pega un pedo Lo veréis, abuelos sin hogar, estamos locos Habéis visto policías incluso sacar dos acojos por la ley Tecnología punta, asusta, ¿sabes? Me sobran microchips, robots y naves espaciales coloniales La era de una cárcel libertaria con cadenas Dependerá del sitio que en azcazo mueras Somos inconformistas por defecto y es normal Soy solo otro mortal frente al portal De un cambio que es real, necesario por el mal Que un sistema codicioso nos pudió como la cal Que la mierda llega a tal nivel que es un crimen Extinguimos especies y la atmósfera al fenómen de los gases Y el calentamiento en fase de enviarnos a vivir con los peces Más verdugos que jueces por cagarla tantas veces Avances, tantos que en dos días algo nuevo ya envejece Por lo rápido que mejora los bienes En dos días pasamos el caseta al MP3 De hacernos llamadas perdidas a contarnos la vida en las redes Flipo pensando en cómo supimos encontrar el modo De inventarlo casi todo y todo Por un mundo más cómodo acabaremos como en Wall Y en el espacio sentados y gordos Entrando en este siglo estamos al principio Esto no es la intro, es lo que te espera Esto es el inicio, tan solo otro ciclo Depende del sitio, que en azcazo mueras Entrando en este siglo estamos al principio Esto no es la intro, es lo que te espera Esto es el inicio, tan solo otro oficio Me pende del sitio, que en acaso mueras La era de la modernidad, la de autocracia es clara en el sistema Esquema que nos quema, yo planto dilemas, temas Tengo más que claro lo que ellos quieren y no raros Por costumbre que nos tratan como esclavos, mira el paro El Ártico descongelado, palos a los polos Ritmias en el núcleo del planeta y gozos y lloros Como cuando aquí matan un toro y lo celebran con un ruedo Y el torero es un tatoro, pero bueno Son tiempos difíciles, la convivencia extraña Haciendo crear fusiles, gran exportación de España La gente está crispada, cegada por dos medios En el siglo XXI, todos son robots y máquinas, en serio Es hora de poner ya cartas al asunto, ¿no? Todo es artificial, no sé ni si respira oxígeno Ahogado, trepado, ahumado, en este ciclo que nos lleva Sedición en un periplo que supleva La profecía del fin de los tiempos Los tiempos es descaro, inmobiliario, fabricar barato y vender caro La inflación de precios, los bancos y los créditos Pagar a 30 años por pisos enanos Ya lo dije en su día, pa' qué tanto edificio Ahora se los comen con patatas Porque estamos sin blancas, sin empleo y endeudados Por querer demasiado, imperios más grandes han caído Al goce de la ruina, de la expansión de China De la mala jugada de Cristina hacia Repsol en Argentina Del conflicto armado entre Israel y Palestina De cambios repentinos en el clima Yo soy aquel que estima La seva terra y lengua con tants catalans Que no vol recular 30 años por culpa de un ministro Aquí l'escola en català, que lo vulgui todo en castellano Que foti el camp donde España es más grande Entrando en este siglo, estamos al principio Esto no es la intro, es lo que te espera Esto es el inicio, tan solo otro ciclo Depende del sitio, que en azcas o mueras Entrando en este siglo, estamos al principio Esto no es la intro, es lo que te espera Esto es el inicio, tan solo otro ciclo Depende del sitio, que en azcas o mueras